Ahí se viene y la va a tener Esto lo gritamos ¡Ya le está! Llegó el primero Una linda manera de arrancar un partido Hay peligro en el pase ¡Gol! ¡Golazo! Ponerse de pie por favor Porque sacó todo su fútbol Lo dejó sorprendidos ¡Qué golazo aclamado! Tiene una gran oportunidad en la provincia Hay peligro en el pase ¡Golazo! Ponerse de pie por favor Porque sacó todo su fútbol Lo dejó sorprendidos ¡Qué golazo aclamado! Ahí se viene y la va a tener Esto lo gritamos ¡Ya le está! Llegó el primero ¡Una linda manera de arrancar un partido!